Una cosa bastante buena, en mi opinión, senda malo, puente colgante No voy a cortar, o sea, no sé cuánto va a durar el vídeo, pero que recuerdos de cuando empezó todo, ¿no? Pero aquel entonces yo era un manojo de nervios, me faltaba valor Y ahora mírala Ahora que lo pienso, tenemos que estarle agradecidos a Solgaleo, digo a Nebulilla Porque fue quien hizo que nos conociéramos y pudiéramos vivir grandes aventuras juntos Y ha sobrevivido a Kukui, que eso no lo puede decir todo el mundo Hay un objeto ahí, bueno, vamos a las ruinas Por ti al fin del mundo, vamos, de mariz al cielo No hay ninguna especie de corte, así que yo no voy a cortar el vídeo Míralas, tío, nunca habíamos llegado a las ruinas Las otras sí que las habíamos visto, pero... Mira, cómo no, tenía que estar la mierda de Cigardes, ¿sabes? Y lo que habrá en el postgame de Cigardes también tiene que ser bastante serio, ¿eh? Las ruinas de la guerra ¿Por qué nos ayudaría Tapu Koko en aquella ocasión? ¿Es posible que tuviera algo que ver con el Pokémon legendario de Alola? ¿Solgaleo? Nunca lo sabremos, o sí Luego cogeré la mierda de Cigardes porque no me dejan ¿No tiene ninguna piedra para hacer fuerza? Qué raro Esto me recuerda el día en el que Ela se convirtió en Kauna A mí también Seguro que Tapu Koko está por aquí cerca Qué nervios, ¿no? ¡Uf! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guapo! Era morado, el de Ela Pero este ya es más serio Tapu Koko Gracias a ti Cosmo se ha convertido en Solgaleo Te estoy enormemente agradecida Y a ti también, Puncho Ahora eres el campeón de Alola Y me gustaría darte las gracias del mejor modo que se me ocurre Permíteme que cure ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero me está vacilando! ¿Qué la pasa, tío? ¡Me veo, me veo, me veo, me veo, me veo! ¡Me veo entero! Tocas la piedra Una voz procedente de la pulsera aceita resuena en tu cabeza ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Qué guapo esto! ¡Hala, hala! Tapu Koko y Solgaleo ¡Qué guapo está esto! Son como ultraentes parpadeando ahí Como ni Lego Solgaleo a salvo ¡Vamos! ¡Koko! ¿Qué es esta mierda? ¿Tapu Koko? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que se puede capturar a Tapu Koko! ¡Nivel 60! ¡Electrogénesis! Yo lo estoy flipando ahora mismo, eh No sé qué ataque me va a hacer Tapu Koko Pero me va a reventar a la Yuka Voy a... Voy a hacer un ataque con la Yuka Pero no creo... No creo... Que me deje sobrevivir Furia natural ¡Lo evitó! ¡Oh! ¡Aguántalo, Tapu Koko! Podría haber usado los Ball Ahora que lo pienso Pero de todos modos No podía haber llegado A esa vida A ver ¡Ultra Ball! ¡Solo tengo 7! ¡Solo tengo 7, Tapu Koko! ¡Tapu Koko! ¡Entra, por favor! Ni de coña Pero... Pero ni de coña ¿Qué es ese ataque, tío? ¡Qué hueva! ¿Qué es ese ataque? Por haber usado esfuerzo Es que cualquier ataque le mata ahora O sea, la Yuka le ha quitado todo eso Con una... Con una puñetera cola, tío ¿Buceo Ball? Tengo 11 buceo Balls ¿Tiro de buceo Balls? No, no Ni de Ball 10 ni de Balls Maya Ball Agua Bicho Sanaball Sería muy canteo Vamos con Super Ball A ver, no he entrado en la Ultra Ball No voy a entrar en la Super Ball Pero... Vale, esto va a costar más que Sol Galeo Ya... Ya voy adelantando los acontecimientos Pero... Pero... Bastante más Agilidad No tengo falso tortazo, tío ¿Pero puedo paralizar y tal? No me acuerdo, no me acuerdo Pokeball Vamos con una Pokeball Vamos a probar todo tipo de Pokeballs Y... Finalmente... Turnoball Y ya está ¡Uno! ¡Dos! Oh, habría sido muy épico Que entrase ahí Me mata No sé que es ese ataque Pero está muy roto ¿Eh? Ahora ha quitado menos What the fuck Esfuerzo Oh, BolaVol, tío Eso ya es otro... Ya es otro cantar Esa BolaVol, tío Podrías haberlo pasado antes La verdad Nos habíamos ahorrado Toda la... Campo eléctrico ha desaparecido Ahora estamos en la... Sí, espera, estás tú Que voy a huir de este combate O sea Algo te has tomado tú Eléctrico Hada ¿Qué podría hacerle? Solgaleo va a tanquear Desde luego Vamos a sacar a Solgaleo Es que no hay nada que sea neutro Porque el eléctrico... Eléctrico Hada está bien Porque el acero ya no le afectaría ¡Uh! Tabugoco tiene una muy buena combinación Vamos con Pokeball No puedo sufrir... No puedo hacerle ningún cambio de estado Porque no tengo nada para hacerlo Vamos, Pokeball Ni de coña O sea, lo primero fue una excepción Chispazo, cuidado Cuidado, Solgaleo Vale, lo aguanta bien Solgaleo Nebulilla Vamos, vamos, Pokeball Esto es muy épico O sea, el episodio se va para... Para larguísimo Uno Realmente esto lo estaréis viendo En otro episodio No sé cómo ¡Uf! Bola bolte lo que quita Supongo que habré cortado el vídeo y tal Pero no sé cómo, repito Eh... Es que Sanabol es de mofa, tío ¿Lujobol? Me quedan cuatro Lujobols La de Lujobol, pues oye Supongo que tendrá más ratio que la... Que la Ultrabol Bueno, que la Ultrabol no, perdón Que la Pokeball y Superbol, así que Bola bol, tío Dios Es que se va a reventar a mi equipo, tío Se lo va a reventar Es que estoy perdiendo el tiempo Vamos con Ultrabols, tío Quedan seis A la mierda ¡Vamos con Ultrabols! La Yuka con esfuerzo, tío Habría sido muy clave Ostras Es que ni se mueve la Ultrabol Furia natural Le da poquísimo, tío Supongo que será que cuanto más PS tiene Más me quita, ¿no? O algo así No lo sé, la verdad Pero es que ni se mueve la Ultrabol Esto es un canteo, ¿eh? En realidad esto es un canteo Maya Ball De jajas, ¿eh? Totalmente de jajas Y totalmente desperdiciada La Pokeball Pero oye Este Tapu Koko es imposible Pero Haber contado con este Tapu Koko En la liga habría sido muy clave Tío Nivel 60 Tiene la velocidad al máximo Uy, iba a atacar Triturar yo creo que no le mata O sea, fíjate tú Que el Triturar no le puede matar Es de tipo Hada Pero tampoco me la voy a jugar Ocaso Ball Tenemos 11 Este sitio podría considerarse oscuro Vale, tenemos la Socaso Ball Eso puede estar bien Es que ni se mueve, tío Ni se mueve Vale, sigo usando agilidad Tonto que eres tonto Tengo la Master Ball Me había caído Pero prefiero capturarlo con una Pokeball O sea O sea, no una Pokeball Una Pokebola que sea diferente ¿Vale? Aguanta lo Sol Galeo Me va quitando Yo creo que me quita la mitad de vida ¿No? Porque 26 a 13 Yo creo que este ataque Es un poquito Me Pero es que ni se mueve Ni la Ocaso Ball Por favor Si se pone tonto Voy a usar la Master Ball Pero no me va a hacer ninguna gracia Tener que sacar la Master Ball Y menos contra este pibe No tiene ningún ataque de tipo Hada De verdad Intimida a Shao Le bajamos el ataque Hago un ataque de tipo Dragón No, que es perder un turno Yo creo que Triturar no le mata O sea De verdad Creo que el Triturar No le mata Pero no me la voy a jugar Ni de coña Ni de coña además Oye, te puedes mover O sea Una Aunque sea Una Una Dos Tres No hagas eso ¿Por qué? Vale, la Ocaso Ball va en buen camino La Ocaso Ball va en buen camino Se ha movido tres, tío Ha pasado de cero a tres Ahora se moverá cero O una Por estadística pura Una Dos Tres Ya está Tapu Coco capturado Vamos Ostras Uf Casi me obliga a usar la Master Ball La Master Ball Chicos Se queda Donde está No le voy a cambiar el nombre O sea Me parece tan bonito el nombre Que tienen los Tapu Que Que es que no Coco Ya está Le llamo Coco El Espíritu Guardián de Melemele Curioso e inquisitivo Invoca nubes de tormenta Y acumula el poder de los rayos En su cuerpo Le llamo Coco No, es que Tapu Coco Es muy buen nombre, tío Ya lo podré cambiarlo en su momento Añadirlo a mi equipo O sea Por lo pesado que ha sido Solo por lo Vamos a quitarle a Yuka Está debilitado Así que Ahí estamos ¿Qué pasa Lilia? Está flipando, ¿no? O sea, Lilia tiene que decir ¿Pero este hombre lo hace todo bien o qué pasa? Wow, 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 wow Zeta Tiene movimiento Zeta propio Un cristal Zeta que ha ido a tus pies Tapistal Zeta Oh, para los Tapus Qué guapo Para la furia natural, ¿no? Puncho, ahora que Tapu Coco está contigo Solo que te depara un gran futuro Me alegro de que hayamos venido Empezaba a preocuparme Puncho, volvamos a la plaza Antes de que alguien se dé cuenta De que nos hemos escabullido del festival Nos hemos ido A hacer manitas A hacer manitas No quería decirlo, pero Claro, ahí está Maldito Tapu Coco, ¿eh? Maldito Tapu Coco Todos están disfrutando lo lindo que en el festival Tanto que creo que ni siquiera se han dado cuenta De nuestra ausencia Ah, parece que va a comenzar una Battle Royale ¿Eh? ¡Amai! El enmascarado ¡Alola! Ay, 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 se ríe la mujer Venga, va Liam Ella Caudan Maila El enmascarado Pero, ¿cuántos Pokémon con Meowth? Sí, ¿no? No hay huevos a sacar a Meowth No hay huevos Ahí está Liam Está guapo, tío Es que este Es el post El post Liga Pokémon más Interesante Yo creo que De todos Míralo Sí, sí, es que es él Lo ha catado, lo ha catado El otro se mofa Sabemos que eres tú, Cucuy, tío Es un secreto a voces Está guapa y larga la ceremonia O sea, media Media hora Desde que entras a la Liga Pokémon No te dejan guardar O sea, wow No, por cierto No lo he dicho Pero no guardéis en el árbol de combate Ni en los centros Pokémon Lo he dicho en otros vídeos Pero quiero que quede claro Porque no quiero que nadie lo haga Y, y, de verdad O sea Se os corrompe la partida No es ninguna gana ¿Qué hace? Uy, uy, uy La verde y este están, ¿no? Un poquito Yo estoy con Lilia Así que Me vale El festival es precioso Y todo el mundo parece la más de contento Puncho, prométeme que nunca cambiarás Y que pase lo que pase Nunca perderás esa sonrisa Pues está muy bonito lo que me dice, tío Si mi madre estuviera aquí Seguro que también estaría sonriendo ahora mismo Ya se encuentra bastante mejor, ¿sabes? De hecho quería venir al festival Oh, ¿en serio? Pero le he dicho que es mejor Que se quede en casa descansando Hasta que se recupere por completo ¿Aparece por detrás? No En, en, en Ni Lego En el ultraente subida He estado pensando Y creo que por fin tengo algo Tengo claro lo que debo hacer ¿Investigar Pokémon? ¿Entrenar? ¡Uy, uy, uy! ¿Puncho yo? ¡No, hombre! ¡No! ¡Oh! Tú, tío Eso, eso, eso Eso no Eso no lo hagas Gírate, gírate Mírame Dilo Pero por favor No se puede dejar así, tío Tiene que ser ilegal eso Me encanta que todo el mundo Esté disfrutando a lo grande No todos los días Se celebra el nacimiento Del mejor entrenador de Alola Está rojo por ahí No sé si Te lo han dicho, pero Yo también me haré más fuerte Me entrenaré con Liam Hasta que llegue el día En que me pueda ganar mi Yayo Puede ganar a mi Yayo Y luego te desafiaré Para conseguir el título de campeón Pues va, Fino ¡Puncho! Quiero decir campeón Vamos, preséntales a todos Tus compañeros Pokémon Tus más fieles compañeros Que han estado siempre contigo A las duras y a las maduras Durante tu periplo Por las islas Sácalos, sácalos Sácalos, hombre Si son los mejores Pokémon Que puedes tener O sea Es un buen equipo, eh Un equipo competitivo Con lo que tengo ahora No hay estrella en Alola Que brille más que vosotros Ahí están Pero Déjame verlos Ah, esto debe ser por defecto Que no No los enseñan Y ahora los créditos, ¿no? Bravo O sea ¡Qué juegazo! De verdad Pero juegazo, tío Juegazo Me quito el puñedero sombrero Y así fue como Puncho superó con éxito El recorrido insular La fiesta en honor Al nuevo campeón Duró hasta bien entrada A la madrugada Porque Lilia Pues eso Había Había ahí Cosa, ¿no? Uno de tantos momentos Llenos de felicidad Me alegro tanto De haberlos conocido Nuestro encuentro en Alola Será el más preciado De mis recuerdos Es Lilia, ¿no? La que habla Al día siguiente Quiero guardar Gracias Un nuevo amanecer En Alola Amanecer de campeón Ah, me pregunto Qué sorpresas nos esperan hoy Pues primero Llaman al timbre Debe ser el profesor Ve a ver, Puncho Pues me voy a quedar aquí No le abras No le abras todavía Bien No le abras Es Tilo Puncho Pero déjame guardar Por favor Muy fuerte Tenemos que irnos ya mismo ¿Qué ocurre, Tilo? Qué más delocado Buenos días Ya me explayaré Con más detenimiento Pero ahora tengo que llevarme A Puncho Si no nos damos pie En el barco Para antes de que lleguemos ¿Qué? ¿Barco? Puncho No vayas O sea, hay que guardar La partida, tío No sé cómo lo ves Que no sé si Ciudad Jaouli Puerto No sé cuánto estará durando Este vídeo Pero hay que cortar, tío ¿Sabes que Canto Está bastante lejos de aquí, no? Prepárate para el jet lag ¿A Canto? La profesora Pimpinela Bueno A ella La vas a tener que disculpar Las despedidas no son lo suyo, ¿sabes? Pero me mando a decirte Que el altillo del laboratorio Es tuyo siempre que lo necesites Vamos, que puedes venir Y quedarte en el laboratorio Cuando quieras Pero bueno No nos habías dicho nada Tío, ya está decidido Ahora el deber me llama en Canto Tengo que ayudar a mi madre a curarse Y sobre todo tengo que hacerlo por mí Vamos para Canto, ¿no? Claro que marcharme a Lola Me entristece mucho Pero ir a Canto supone Cumplir mis sueños Y sentirme satisfecha conmigo misma Encontrar el Pokémon increíble Si convertirme Convertirme en toda una entrenadora Y recorrer la región De acá para allá Como si estuviera realizando El recorrido insular No os preocupéis por mí Pase lo que pase Sé que todo va a salir bien ¿Y por qué? Porque vuestras sonrisas Van a acompañar Me van a acompañar Todo el viaje, Puncho Muchas gracias por todo En serio A ti lo que le den Por el saco Estoy segura de que algún día Regresaré a Lola Ojo, pues al final Me he quedado sin decirte Las cosas que te quería decir Vete a la mierda, Tilo Te las contaré por carta Y ahora es lo larga que va a ser De acuerdo, Tilo Demostraré que te quedarás con esto ¿Qué le ha dado? Puncho Está algo viejo Pero para mí es un auténtico tesoro Pokémonieco Oh, bonito Bravo por Lilia, ¿eh? Supongo que ha llegado La hora de decirse adiós Ven aquí, hombre No, no Está muy triste, Tilo Esto es muy triste, en verdad Tú, tío Este momento No quieres que lleguen, en verdad Pero Pero llegan Por eso es lo del barco, ¿no? No es que vayamos a ningún otro sitio Ni... Vale Pues ahora estoy triste Estoy con morriña Ey, ¿qué le vamos a hacer? ¿Este está llorando? Tilo, estás llorando Sé cómo te sientes Pero ahora no es el momento Cuando... Madre mía, llevo 1500 megas grabados Cuando se va alguien A quien apreciamos tanto Hemos de hacer todo lo que esté En nuestra mano para regalarles Nuestra mejor sonrisa Eso es verdad Creo que es hora de que me vayas A ver a mi yayo Ahora toca volver a casa Nuestras familias nos esperan No me dejáis En paz, ¿eh? Madre mía Dejar descansar al campeón Por favor Por favor Y se va la pantalla Madre mía Si es que normal Si es que... No sé cuánto llevo grabado de seguido Pero os digo Llevo 40 minutos Seguidos Grabados Vale Estos ya son los créditos En fin Eh... Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Si es ahí podéis dejar un pequeño like Comentar Favoritos Si no estáis Y si está lo para más vídeos De Pokémon Sol No sé sinceramente Cómo estará subido esto Si lo habré dividido en dos vídeos O si es un vídeo de 40 minutos O dos de 20 No lo sé Porque la liga dura 20 Y luego Tapu Koko Más el... La fiesta y la despedida Otros 20 O sea que... No lo sé La verdad Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Eh... Veremos qué es lo siguiente que hay Tras esto Y nada Eh... Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al... Fútbol Y capturemos Pokémon Pedazo de juego Mis 10 O sea 10 de 10 Absoluto Pero 11 11 de 10 Que digo Adiós